Comienzan a prepararse Partieron Store Trooper en el primer lugar Lo sigue el fantasma por el lado interior Acortando distancia a pescoso del puntero El tercero gran aventurero en el cuarto Pau El quinto lugar Cae un jinete en esta prueba El quinto lugar por fuera Pau En el sexto el magnate, séptima, verdadera alegría Pasaron los 800 Comienzan a girar la curva Store Trooper con ventaja de 5 cuerpos Lo sigue Gran Aventurero, el tercero Para el fantasma En el cuarto por fuera Double Vision Entrando A tierra, a derecha, Store Trooper en la delantera Segundo Gran Aventurero, el tercero el fantasma En el cuarto elegante y veloz El quinto para Double Vision en los 300 Store Trooper mantiene El primer lugar, segundo Gran Aventurero El tercero el fantasma 200 metros finales Store Trooper mantiene El primer lugar Con ventaja de unos 4 cuerpos 100 metros para el disco El defensor del stud Ferranda y sus primos Mantiene ventaja de 3 cuerpos Fácilmente gana Store Trooper Segundo el fantasma Tercero Gran Aventurero Cuarto centeno Quinto elegante y veloz Sexto Double Vision Séptimo el magnate Último lugar es para Pau Y Chico Rodrigo En esta prueba cayó el jinete de Verdadera alegría ¡Gracias! ¡Gracias!